Hola, estudiantes. Este es el módulo A, página 12, y estaremos sumando números más grandes. Adding larger numbers. Today's students will be able to add larger numbers. El día de hoy los estudiantes podrán sumar números grandes. Y en esta lección seguiremos utilizando el valor posicional, así que como queremos practicar en inglés, vamos a utilizar hasta decenas de mil. Son unidades, decenas, centenas, unidades de mil y decenas de mil. En inglés es ones, tens, hundreds, thousands, ten thousands. Y hasta allí vamos a utilizar en la suma el día de hoy. También tenemos que entender que significa algo diferente dependiendo de la unidad o el valor posicional que estamos hablando. Por ejemplo, un siete, este siete significa seven ones, ¿verdad? Siete pequeñas unidades. Los six tens, aquí son diez, de estos mismos son diez. Si tenemos six tens, se refiere a seis. Y cuando lo dibujemos lo vamos a representar con seis pequeñas líneas. Los cuatro hundreds, o centenas, se refiere a cien de esos cubitos o cuadritos, ¿ok? Entonces, son cien aquí, es diez por diez y por uno, esos son cien. Entonces, aquí el fourth hundreds se refiere a cuatro de esos cubitos. Y nosotros los vamos a estar representando con un cuadrito. Y el que no tengo de los thousands, que son diez de estos juntos, ¿verdad? Son diez y no tengo suficientes para poner diez, pero lo vamos a representar nosotros con un cubo. Y no voy a hacer el modelo como en la lección anterior con cada uno, pero sí voy a hacer uno de aquí y también la número cuatro. Pero si ustedes necesitan ver nuevamente ese video, al final de este video tienen el enlace de todo el módulo. Y sería el A11. Pero sin el modelo, y si ustedes no necesitan el modelo, pueden adelantar. De hecho, pueden pausar el video, hacer todos estos ejemplos, y luego adelantarle para ver los resultados y compararlos para ver si tienen lo mismo. No vamos a reagrupar. Esa sería nuestra próxima lección. Entonces, va a ser mucho más sencillo. Aquí tenemos seven ones, ¿verdad? Siete unidades y una unidad son ocho unidades. Son siete más uno, ocho. Cinco decenas más dos decenas, cinco más dos, son siete decenas. Si nosotros hacemos el modelo cinco decenas, sería one, two, three, four, five. Vamos a practicar nuestro inglés también. Siete unidades, seven ones. One, two, three, four, five, six, seven. Ahí tenemos cincuenta y siete. Y para el veintiuno serían, con este representamos diez, veinte, so ten, twenty, one. Y ahora contamos juntos para las unidades siete y uno, ¿verdad? Son siete y uno más ocho. Y para las decenas, o si necesitan contarlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Para las decenas, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta. Ahí está el siete, seven, tens. O en inglés, ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy. Seventy, seventy-one, seventy-two, seventy-three, seventy-four, seventy-five, seventy-six, seventy-seven, seventy-eight. Como les había comentado, en esta solamente vamos a sumar, no vamos a hacer el modelo, pero siempre agarro el más grande y le sumo el más pequeño. Eso es más fácil. Ponemos el más grande en nuestra mente y sumamos seis más cero. Nada más da seis, porque cuando le sumamos cero, no aumenta más. Para los tens, seis más tres, pongo el seis en mi mente. El tres en mis dedos, eventualmente no queremos usar dedos tampoco, mentalmente queremos ir sumando, o seis más tres son, y saber el número. Entonces, seis en mi mente, seis, siete, ocho, nueve. Serían noventa y seis. Ninety-six. Si se fijan, no estamos reagrupando, no llevamos ni nada, entonces no reagrupamos. Ahora vamos a sumar one thousand four hundred sixty-two. En español es mil cuatrocientos sesenta y dos. Más four thousand two hundred fifteen. Más cuatro mil doscientos quince. Sumamos, ponemos el más grande en nuestra mente. Cinco más dos, cinco, seis, siete. Siete unidades. Ahora en los tens, ponemos el más grande en nuestra mente. Seis, siete. Le sumamos uno más y da siete. Ponemos el más grande en nuestra mente. Cuatro más dos, cuatro, cinco, seis. En el siguiente, el más grande en los thousands, ¿verdad? Esos son ones, tens, hundreds. Ahora vamos con los thousands. Cuatro mil más mil. Ponemos el cuatro en nuestra mente. Cuatro, cinco. Uno más, ¿verdad? Son cinco mil seiscientos setenta y siete. En inglés se dice five thousand six hundred seventy-seven. Recuerden que en nuestra lección aprendimos también a escribir los números en inglés y con el hundred se dice el nombre, ¿verdad? Five thousand. Con este se dice en qué grupo de tres está. Five thousand. Six hundred. Y este siempre iba juntos. Seventy-seven. Ok, este para el modelo de los thousands me tomó más tiempito, así que por aquí lo van a ver. Aquí tenemos los seven thousand. One, two, three, four, five, six, seven thousand. Siete mil, ¿verdad? Eso representa cada uno mil. Doscientos. Los doscientos, recuerden que es uno de los cienes este, eso lo representamos con un cuadrito. Son doscientos. Siete mil doscientos. Estos son cubos y estos son cuadros. Aquí dice que tenemos zero tens, ¿verdad? Cero en las decenas. No ponemos nada, pero si tuviéramos sería una línea. Y en los ones, en las unidades, tenemos solamente un puntito porque es uno. Vamos a sumarle one thousand, o sea, un cubito más. One thousand. One hundred. Vamos a ponernos acá con los hundreds, o sea, un cuadro. Three tens, ¿verdad? Las decenas. One, two, three, o sea, ten, twenty, thirty. Y zero ones. No hay unidades, así que es todo. Ahora sí, ¿cuánto tengo en total? Como no hay que reagrupar como en la lección anterior que agrupábamos cada diez, tachábamos y poníamos uno de estos más adicional, no tenemos en esta lección, solo los contamos. ¿Cuántos thousands tenemos? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight thousand. Ocho. Entonces sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho grupos de mil. De los hundreds, dos aquí y uno acá van a ser tres, ¿verdad? Dos más uno son tres. Uno, dos, tres. Y podemos bajar la coma. De los tens, solamente tenemos estos de aquí que son tres. Que si pusiéramos acá three plus zero, tres más cero son tres. One plus zero, uno más cero unidades de acá. Es solamente uno. Entonces son ocho mil trescientos treinta y uno. ¿Ok? Nuevamente, si no tuviéramos esto, solamente sería uno más cero, uno. Tres más cero, tres. Estoy empezando acá en el más grande. Dos más uno, tres. Y siete más uno, ocho. Para este último no vamos a hacer el modelo, nada más cinco más cero, cinco. ¿Ok? Five plus zero, five. Three plus two, tres más dos. Tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Cinco más uno, cinco en mi mente. Y uno más, cinco, seis. Cuatro en mi mente, siempre el más grande en mi mente. Más dos, cuatro. Cinco, seis. El más grande aquí está en mi mente. Cuatro más tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Setenta y seis mil seiscientos cincuenta y cinco. En inglés. Seventy six thousand six hundred fifty five. Déjenme lo escribo para que lo tengan como se escribe en inglés. Seventy six. Recuerden que cada vez que hay un grupo de dos acerca de la coma o al final, acá donde no hay coma, se pone una línea. Y los hundreds, ¿verdad? Siempre en cada grupo de tres. El tercero que es hundreds. Hundreds aquí nada más. Acá sería hundred thousands, hundred millions. Se le pone un círculo porque esa palabra sí se utiliza. La voy a escribir desde acá. Seventy six, ¿verdad? Seventy. Se dice como D, pero es T cuando se escribe. Seventy. Se pone un guión. Six. Siempre este cada grupo se pone un guión. Seventy six thousand. La coma me va a decir si es en los thousands, le pongo thousands. Si es en la coma de los millions, le pongo millions. Seventy six thousand. Seventy six hundred. Seventy six hundred. Recuerden que cuando circulábamos poníamos hundred. Fifty five. ¿Dónde le sigo? Lo voy a escribir aquí. Fifty guión five. Y así es como se escribe. Aquí no tiene este puntito. Seventy six thousand. Seventy six thousand. Seventy six hundred. Seventy five. Y si les gustaría aprender más sobre cómo escribir números, van a encontrar este video en el enlace que ponga aquí del módulo A. Bueno, con esto terminamos nuestra lección. Si por favor nos pueden apoyar dándonos un dedito para arriba, suscribiéndose por aquí. Aquí encuentran el enlace de todos los videos de este módulo en Spanglish. Aquí está el siguiente video. Por acá está el enlace con los videos en inglés solamente. Ahora ya pueden hacer la página 12 del módulo A. And have fun. Have fun. Have fun.